amigos buenas cómo están le hablar y otra vez aquí compartiéndoles el cambio de alternador de una toyota land crucer del año 1995 quería compartirles este es un motor de seis cilindros en línea quiero compartirles ok este es un motor de seis cilindros en línea el arrancador está en el lado del conductor a este lado que pusió una luz ahí pero realmente para sacarlo hay que trabajar en la rueda mío normalmente pueden sacar la llanta o de lo contrario le ponen una gata y levantan lo más que pueden bien le puse una gata levanté lo más que puede y aquí hay espacio moví la llanta todo para el lado izquierdo entonces ya hay espacio para poder trabajar porque aquí ya se ve el arrancador ok aquí está el arrancador logran verlo ok desconecte el enchufe y el pernito 10 que está en la parte de arriba ahora tiene dos pernos un perno en la parte de abajo que está empernado del lado de la tratar de enfocarlo o ahí está que está enfocado que viene desde la campana de la transmisión hacia el arrancador y el otro perno que está en el arrancador y el otro perno que aquí ya está la llave ven es de adelante del arrancador hacia el monoblock ok usé una llave de rach de 17 milímetros que cabe perfectamente en la parte de arriba y en la parte de abajo ok gracias amigos por ver mi vídeo este sari no se olviden suscribir a mi canal y cualquier pregunta no duden en escribirme porque aquí lo que hago es compartirle mis experiencias bueno ustedes saben que yo tengo más de 30 años en la mecánica entonces reparando motores transmisiones no bueno acá les comparto el cambio de arrancador de una toyota land crucer del año 1995 gracias amigo por el vídeo este sari pues para hablar ahora otra vez quería compartirles esta vez saqué el alternador de un toyota land crucer bueno quería compartirles el cambio de los los terminales de contacto quería compartir en la parte de acá atrás en esta tapita tiene tres pernos y adentro está el solenoide ok mire sacamos esto sacamos esta tapa sacamos esta tapa y ahí ven está el pistón y los contactos me lo voy a sacar esto ven esta parte de aquí son los contactos que se ha gastado era más grueso pero tanto que arranca y absorbe la chispa este se ha gastado este se ha gastado lo ven ok entonces y los otros dos topes que están ahí que van empernados en cada extremo son los terminales de contacto del solenoide bueno lo saqué para ver lo que tipo era porque lo voy a ordenar en este caso solo necesita cambiar los terminales de contacto porque el arrancador está girando bien si solo necesita cambiar los terminales de contacto y va a trabajar pueden hacerlo de lo contrario si desean comprar nuevo dependiendo del precio que no esto es esto es el pistón del solenoide y estos son los contactos gracias por ver un video especial y siempre compártelo y lo que hago un abrazo pues chau 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 Gracias.